Viene el partido válido por la octava fecha con Ana Valdez Alcahuano. Está para darle con derecha a Carretón. Abandona el terreno del juego el Nacho Flores. Vamos a ver qué lo... Ah, porque ingresó el cuerpo médico. Hay tiro libre para Ana Valdez Alcahuano. Le va a pegar... Está para darle Jonathan Valdebenito. Le va a pegar Jonathan. Ya le pegó Valdebenito. Le cae a Paredes. Destapado aparecía Paredes. Para el portero Palma. Balonazo largo de Palma. Lo iba a Tosigarro Munibes. Rechazo largo de Palma. Le va a caer a Jonathan Valdebenito. Gana por arriba Sanguinetti. Complementa en la salida Gianfranco Hernández. Le cae a Jonathan. Segundo balón otra vez para Jonathan Valdebenito. Levanta la cabeza. Por derecha para Carretón. Ahí está Carretón. Va a sacar el centro. Se atreve a pegarle al arco Carretón. Y en los 7 con 30. Tiene que esforzarse en el primer post. El portero Fuentealba envía el tiro de rincón que lleva el número para Ana Valdez Alcahuano. José Luis Álvarez Escobar. Número 2. Punto CL en 33 minutos. Se mantiene el 0 a 0 acá en el morro de Talcahuano. Así es Michel. Se mantiene el 0 a 0 donde la escuadra de Lanca dominó. Los primeros 20 minutos aproximadamente. Donde Lota Schwaardt no tenía mucho el balón. Lo que sí me gusta Michel es que la escuadra de Naval presiona. Cuando presiona en la mitad de cancha hacia arriba, la escuadra de Lota se siente mal. Se viene Carretón. Gol, 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 gol. Garretón, gol, de Naval de Talcahuano, Garretón, 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 minuto 34, el centro preciso desde el lado izquierdo y aparece ante una dormida defensa del Otachuager, el número 30 de Naval de Talcahuano, a buscarla a las redes, el portero Fentealba y los delanteros de Pedro Paralota, lo hizo Sebastián Garretón para el Popular del Puerto. Yo creo que fue adentro, me quedaron tremendas dudas, ¿usted la vi adentro? No, la vi justo en la línea, pero tengo, da igual, como dice usted Michel, tengo grandes dudas, estoy esperando la repetición. Hay tiro libre que favorece a Lota, está para darle con el número 19, Frank Silva, está también el número 10, Contreras, hay tres hombres para darle al tiro, cuatro hombres en barrera, vamos a ver quién le va a pegar, le pegó Silva, hay que ir a buscarle al techo de la tortuga, saque de fondo que favorece a Naval de Talcahuano. De Quellón, Quellón, voy pa' Quellón, voy pa' Quellón, un abrazo grande para Juan Carlos Hernández, que siempre está preocupado ahí de Navalito. El fútbol lo hace el equipo de Lota Schwager, a través de Nicolás Fuentes, allá está Fuentes, cuidado que la buscan entre línea, se complican ahí entre suazo, el Randy hace el rechazo, le cae Sanguinetti, le va a pegar Sanguinetti, le pegó, muy bien, Brian Paredes, muy bien Paredes, rechaza, el balón le cae ahora a Frank Silva, ahí está Silva, la pone contra el piso, se queda dormido, gana ahora, gana ahora Jonathan Valde Benito, le pegan y le pegan, le pegan y le pegan a Jonathan Valde Benito, esa la vamos a notar porque le tiraron un combo en el brazo, no alcanza a llegar, no alcanza a llegar Manriquez, apúrense, apúrense le dicen, 16 con 40, esta va a ser la última yo creo, esta va a ser la última a recuperar energías, a tomar agua a horizonte en el entretiempo, hay otro lateral para Naval, hay otro lateral para Naval, ¿qué pasa con Valde Benito José Luis Saez? Se me pierde Valde Benito Michel, no lo veo, están atendiendo al borde de la cancha, pero ya terminó en los primeros 45 minutos. 47, 47 cumplidos señoras y señores, esto ya es historia en su primer tiempo, 1 para Naval, 0 para Lota, marcó en los 34, Sebastián Garreto en el número 30, nos vamos al descanso, a tomar un cafecito, a tomar agua a horizonte, a conversar con los amigos que vinieron de Lota, a conversar con la gente de Naval, bueno, 1 para Naval, 0 para Lota, para la escuadra del ancla, Michi Savera. Señoras y señores, primer tiro de rincón para Lota Schwager, minuto 2 con 30, le van a pegar ahí en el codo de la caña brava, la dejan caer el primer palo, uy, casi de la raya, casi de la línea la saca Matías Tapia. David Fuentes, gracias muchachos por su gran transmisión, la cual se corona con el triunfo, ojalá Dios así lo quiera. Uy, Munibes, le pegaba Munibes, a quemarropa. Abrió el marcador, pero está saliendo con todo este segundo tiempo, este segundo tiempo. Se va por la última línea, se le perdió el balón a Naval de Talcahuano, entró con todo el equipo de Lota Schwager, acá está Pablo Chandía, no lo quieren tocar. Tapia Pizzo se queda con la pelota, se quedaba con la pelota Tapia, a Naval se le perdió el balón peligrosamente en los casi 8 minutos del complemento. ¡Ay, tiro libre! ¿Te pareció falta Saez de Matías Tapia? Sí, Michel, falta de Matías Tapia, si bien va el balón, pero fuerza de medida en la jugada de ahí para ver quién le va a pegar ese balón, se empiezan a dispersar, está Nicolás Fuentes, está Nicolás Contreras, vamos a ver quién le va a pegar en definitiva para Lota Schwager, gol de Lota Schwager, gol de Lota Schwager, repegó en definitiva el número 19, Frank Silva a portería y el gol de Lota Schwager, gol de Lota Schwager, marcó señoras y señores, en el minuto 9, minuto 9, para el equipo de Lota Schwager, José Luis Sáez, remate acá ahí, nada que hacer el portero, ¿o pudo haber hecho algo más? No. Juega en la mitad de la cancha el equipo de Lota Schwager, está muy atrás Navarra, espero que con los cambios Navarra logre salir de la última línea, porque está ahogado, ya lo empató Lota y se va a ir en busca del triunfo, ahora se venía con la número 10, Nicolás Contreras, descarga por izquierda, cuidado que van a sacar el centro, uy, dice la gente, se equivoca, muy mal ese balón, se venía el Nacho Flores luego de recibir de Brian Paredes, sale la contra del equipo de Lota Schwager, a través de Pablo Chandía, a la marca va a llegar el Benjamere Moraga, acá está Chandía, lo cuadra Moraga, gira para allá, viene para acá, va a sacar el centro Chandía, uy, le ganaba Munibes en la posición a Ignacio Contreras, el balón se va por sobre, el horizontal, otra vez, hay tiro libre para Navarra de Talcahuano, ya lo jugaron en la última línea buscando a Farías, lo madrugan y le ganan por arriba contra el piso, la pone Jonathan Valde Benito, con derecha habilita Matías Tapia, ahí está Matías como lateral derecho para el Chewi, esta es buena, prepara para Matías Espinosa, le pegó Espinosa, le pegó mal, le pegó con la muda, le pegó con la muda, pero de todas maneras, creo que... ...de jugador de la escuadra del ancla, y de nuevo como dice usted, el horrible paupérrimo arbitraje de Troncoso. El Randy Contreras la va a meter cerquita del área, veo puros negros de repente, rechaza la gente de Lotte Schuager, ahí está Contreras, centraliza el fútbol para Munibes, ahí está Munibes, descarga ahora por derecha para Pablo Chandía, atrás para Fuentes, a la marca va a llegar el paraguas, Fuentes hace un cambio de frente, quedó a medio camino Matías Tapia, toca ahora para Sanguinetti, va a llegar a la marca Contreras, cuidado que está Chandía por el segundo palo, Chandía, gol de Lotte, gol de Lotte Schuager, aparece el mejor jugador de Lotte Schuager, 30 minutos, 30 minutos, Sanguinetti, Sanguinetti Manuel Soto para el equipo de Lotte Schuager. Una vez más, entra por el sector derecho, solo, solo, Navarro se desarmó bastante con esto, con los cambios de Sosa, Sosa tenía bastante controlado lo que era el sector izquierdo, pues solo, entra solo el jugador, no es caso distinguirlo y prácticamente se la sirve a Sandín Quirete frente al arco. Cambió la cara Lotte Schuager, Lotte que en el primer tiempo no fue superior a la escuadra de Naval, lo hicimos nosotros en muchos comentarios, pero creo que ahora Naval entra desorientado, no sabe dónde está la pelota, con la lesión a lo mejor de Valdebenito que no tenía medio campo, Naval, pero el bloque defensivo de la escuadra del ancla, muy mal, muy mal el bloque defensivo para poder así aumentar la escena. Un tiempo para cada uno, Lotte hizo dos, Naval hizo uno, pero creo que el cambio del primer tiempo al segundo se notó mucho. terminó, 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 terminó. Señoras y señores, esto ya es historia. Final del partido. Uno para Naval, dos para Lotte Schuager.